Música Venimos de una familia muy humilde, una familia campesina. Inmigrábamos de Michoacán a los Estados Unidos. Y entonces la mitad de mi familia les tocó nacer en México y la mitad nos tocó nacer acá en Estados Unidos. José Hernández Moreno es el menor de cuatro hermanos. Cada año pasaba la temporada de invierno en la piedad Michoacán y en verano en los campos de cultivo de Stockton, California. Durante su estancia en California, toda la familia trabajaba en la pizca de diversas frutas y legumbres. Era difícil porque era en el campo, era en la calor, era trabajo agachado, es trabajo duro del campo. Sin embargo, a pesar de haber cursado hasta tercer grado de primaria, don Salvador y doña Julia siempre les fomentaron a sus hijos el hábito y la responsabilidad del estudio. Yo desde chiquito, yo siempre decía, ellos no van a trabajar como mi esposo, ellos no van a andar en el campo. Cuando Petito ya tenía como unos seis años y ya fue cuando una profesora vino a mi casa y me llamó la atención a mí y me dijo pues que deberíamos de sentarnos en un lugar o en otro. Fue entonces que la familia Hernández se estableció en forma permanente en Stockton, California. Durante la temporada de pizca, José en compañía de su familia pasaron largas jornadas en estas tierras, en la búsqueda de la idealización de un sueño que próximamente rebasará los límites de este planeta. Yo recuerdo muy bien las imágenes en la televisión de los astronautas caminando en la luna y entonces eso fue muy poderoso para mí porque me fascinó. Y nunca descartó ese sueño. Pues de chiquitos dicen que van a ser doctores, que van a ser policías y a la última cambian de opinión, pero él nunca cambió. Mis papás, de que ellos nunca me dijeron, ay, estás loco, cómo vas a ser tu astronauta si eres un campesino, sino que ellos nunca me dijeron que era un sueño imposible. Un día, José escuchó en la radio una noticia que cambió su vida. En mi último año de preparatoria, escuché unas noticias que para mí fue muy revolucionaria en el aspecto de que el primer latinoamericano fue seleccionado como astronauta, que es el doctor Franklin Chang Díaz de Costa Rica. A partir de ese momento, José decidió estudiar ingeniería en la Universidad del Pacífico y una maestría en la Universidad de Santa Bárbara en California. Me enfocaba más en lo que tenía que hacer, en desarrollar mi carrera profesional, desarrollar mi vida personal en el aspecto de tener todos los atributos que NASA busca en el astronauta. Cada año aplicó puntualmente para formar parte del equipo de astronautas de la NASA. En el 2000 ingresó a trabajar a la agencia espacial y cuatro años más tarde fue aceptado para formar parte de la generación número 19 de astronautas. Su próxima misión está programada para mediados del próximo año a bordo del transbordador Atlantis rumbo a la Estación Espacial Internacional. No ha sido nada fácil, ha sido bajo mucho sacrificio a veces en la vida personal, pero en ver todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a lograr con que se logre mi misión, creo que ha valido la pena. José Hernández no nació en México, sin embargo mañana le presentaremos como el pueblo de la piedad Michoacán, lo considera todo un orgullo nacional. Desde Stockton, California, Ana María Vargas, Noticias Univisión 23, Edición Nocturna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!